Está muy relacionada con lo que habíamos visto anteriormente, es decir, es la continuación, ¿ya? Pertenece a la misma familia de la química correspondiente a primero medio y tiene por nombre reacciones químicas. Avísenme cuando les llegue la pantallita por allá. Sí, estamos ahí. Sí, ya. Entonces, título de hoy, Unidad de Reacciones Químicas. El objetivo principal de esta clase es conocer y comprender las leyes que rigen estas reacciones químicas, es decir, las leyes ponderales. Nosotros al principio, cuando nos conocimos, hace un par de clases atrás, comenzamos a estudiar el concepto de mol, de número de átomos, de masas molares, y establecíamos una relación de equivalencia. Es decir, decíamos que un mol ocupaba cierto volumen, que un mol tenía cierta masa molar, ya, y por supuesto, que un mol contenía cierta cantidad de partículas con el número de abogadro. Pero en esta oportunidad, lo que vamos a aprender son las leyes que nos van a permitir determinar, ya, si estoy haciendo bien el cálculo de la química o no, si estoy aplicando bien el concepto. Y ese conjunto de leyes recibe el nombre de leyes ponderales, ya, nos van a acompañar durante todas estas clases, y el día de hoy vamos a hacer una breve introducción de qué se trata, ya, y qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de una reacción química. Entonces, vamos a hablar de estas leyes ponderales como una combinación de todas las leyes que rigen la química. ¿Por qué es importante saberlo? Porque tenemos que saber qué pasa con las masas, qué pasa con el volumen, cuando se mezclan reactantes con productos. Por lo tanto, y tal cual como dice nuestra presentación, las leyes de combinación química son llamadas también leyes ponderales, y se trata de cuatro leyes que demuestran que el átomo es la estructura básica de la materia. Tal cual como ven en la imagen, todo cuerpo está compuesto por átomos, ya, todo elemento y todo compuesto tiene en su pilar fundamental de creación un átomo. Y esta estructura tiene que tener una masa determinada. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que no era lo mismo un átomo de oxígeno con un átomo de hidrógeno? En la tabla periódica no tienen la misma información, no tienen las mismas características. Es lo mismo, en el primero medio A, hoy día hay un par de asistentes, ya, que son por supuesto muy importantes para esta clase, y son alrededor de 15 personas. Esos 15 alumnos, ustedes, se diferencian, todos son alumnos, pero cada uno tiene características en particular. Lo mismo ocurre con los átomos, ya, todos componen diferentes elementos, pero esos elementos no son todos iguales, todos tienen diferentes características. Por lo tanto, para poder saber cómo se van a mezclar, ya, es que vamos a enunciar estas cuatro leyes que determinan cómo se combinan los átomos, ya, a partir de una reacción. Las cuatro leyes que tenemos para aprender durante toda esta unidad van a ser la ley de conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples y recíprocas, y por último, la ley de volúmenes de combinación. Ya, si ustedes se dan cuenta, tienen unos nombres un poco difíciles, tal vez no los habían escuchado todas, pero nos vamos a detener a estudiar una por una. Ya, vamos a dar prácticamente un repaso, ya, o un resumen, más bien dicho, de cada una de esas leyes, y luego vamos a comenzar a estudiar a profundidad cada una de ellas. Cuando yo les enseñe acerca de esta ley de conservación de masa, si ustedes se dan cuenta, lo que más conocemos de ese título es masa. Durante todo este tiempo hemos calculado masas, ya. Ah, entonces esta ley de conservación nos va a decir qué ocurre con la masa que yo tenga en una reacción. ¿Cuáles son los participantes de una reacción, chicos? ¿Quiénes participan en una reacción química? Camila, Ignacia, Samuel. A ver, aquí me voy al chat. Tomás Peña me dice reactantes. Muy bien, ¿y quién será el otro participante o el resultado de esta reacción? El producto. El producto. Muy bien, Camila. Excelente. Así es, Tomás. Reactantes y productos son los principales protagonistas de esta reacción química. Los reactantes se empiezan a juntar. ¿Para qué? Para formar un producto, ya que es el resultado final de una reacción química. La meta del por qué estamos juntando los reactantes es llegar, obviamente, a un producto. Y eso es lo que nos va a hablar un poco la conservación de masa. ¿Qué va a ocurrir con esas masas dentro de esta reacción? Es lo que vamos a ver durante esta clase. Las otras tres leyes, que es la ley de proporciones definidas, la ley de proporciones múltiples y la ley de volúmenes de combinación, las vamos a abordar en las clases siguientes. ¿Ya? Para que luego, al final de esta unidad, podamos aplicar las cuatro leyes ponderales en cualquier reacción química. Primero medio A. Hasta ahí. ¿Hay preguntas? ¿O se entiende básicamente a qué me refiero con leyes ponderales? Sí, profe. ¿Sí? Samuel, ¿cómo estamos? Tomás también me tiene un dedito. Dedito para arriba. Muy bien. Ignacia está por ahí. Que me tiro un dedito si es que lo está comprendiendo. Bastián, Camila. Ahí está Camila. Muy bien. Las dos Camilas. Excelente. Almendra, Luis, Antonellas. Que allí tengo dos Antonellas juntitas. Ignacia me dice sí. Muy bien, Ignacia. Entonces, continuamos. Tal cual les había dicho, esta ley de combinación de masas, o de conservación de masas específicamente, va a ser el propósito general de esta clase. ¿Ya? Y vamos a continuar definiendo qué es esta conservación de masas. Les voy a contar que esta ley fue propuesta en el año 1785 y la persona que la estipuló fue Antoine Lavoisier, un gran químico francés, ya, que estableció qué es lo que pasaba en una reacción con las masas. Y lo que él dijo fue lo siguiente. En toda transformación química, la masa se conserva. Es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos de reacción. ¿Quién me podría decir qué entienden en ese párrafo que expresó Lavoisier? ¿Qué es lo que entienden con sus palabras? Obviamente, no hay que usar tecnicismos. Si yo les hablo de que en toda transformación química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Almendra me dice que la masa se conserva. Muy bien, excelente. Una muy buena forma de explicar la ley de conservación de masa es que la masa se conserva. Es decir, permanece igual, constante, durante toda la reacción química. Por ejemplo, si yo voy a la cocina, ya, y voy a hacer MasterChef, voy a hacer un gran queque. Entonces, para ese queque, voy a ocupar 200 gramos de harina y 100 gramos de azúcar. Los otros ingredientes no los vamos a cuantificar. Si yo tengo 200 gramos de harina y 100 gramos de azúcar, tengo que esperar que la masa de mi queque, es decir, de mi producto, sea de 300 gramos. No puede ser más, porque yo no le he echado otros ingredientes. A eso se refiere con que la masa sea constante. No puedo crear masa desde el universo. Lo que yo tengo que hacer es cuantificar mis reactantes. Es decir, los materiales que voy a tener, ¿para qué? Para formar el producto. Si lo llevamos a la química, ya, vamos a ver un ejemplo ahora, que dice, 2 gramos de cloro y 3 gramos de sodio producen 5 gramos de cloruro de sodio. Entonces, me están diciendo que como reactantes, tengo al cloro y tengo al sodio. ¿De qué forma los tengo? 2 gramos de cloro con 3 gramos de sodio. Si yo sumo esos 2 reactantes, voy a tener 5 gramos de producto. Eso es lo que establece la ley de conservación de masa. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que estos 2 gramos, no, este está muy... Aquí. Estos 2 gramos de cloro se están juntando con estos 3 gramos de sodio. Y al juntarse, lo que van a formar es un producto de masa igual, de masa que se conserva. ¿Ya? Entonces, a partir de esta explicación, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces, si nosotros enunciamos bien la ley de conservación de la materia propuesta por Antoine, ya, él nos dice que esta masa, como tiene que ser constante, ya tendríamos que ser capaces de aplicarla en cualquier reacción química. Si nosotros miramos la imagen, nos dicen que hay 20 gramos de A. Es decir, esta pelotita corresponde a un átomo A. Mientras que se juntan con dos átomos de B. Es decir, aquí tengo un B y aquí tengo otro B. ¿Qué puede ser A y B? Cualquier reactante. Aquí nosotros no estamos brindando la característica del elemento, sino que estamos diciendo las masas que estoy juntando de esos reactantes. Entonces, la ley de conservación de masas me dice, lo que tienes antes, ya, de la reacción, es decir, en tus reactantes, tiene que ser igual a lo que tienes después. ¿Ustedes creen que, según los datos que nos muestra aquí la imagen, se cumple la ley de conservación de masa o no se cumple? ¿Se cumplirá o no? Si tenemos 20 gramos de A y 15 gramos de el elemento B. ¿Se cumple la ley de conservación de masas? A ver, aquí me llegó un chat. Tomás y Almendra dicen que sí se cumple. Uno de los dos, o los dos, ¿me podría explicar por qué se cumple la ley de conservación de masas? ¿Por qué creen ustedes, chiquillos? Ya, Almendra dice porque se conserva. ¿Y cuál fue la lógica que desarrolló Almendra y Tomás para poder establecer que se cumplía esta ley? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, vamos a sumar los 20 gramos de A con los 15 gramos de B, y eso nos da un resultado de 35 gramos. Y estos 35 gramos de reactantes, de reactantes, son iguales a los 35 gramos de producto. Entonces, podemos establecer y enunciar una de las citas más utilizadas en química que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, puedo tener A y puedo tener B. Y ellos juntos, ya al formar un producto, ¿qué es lo que hicieron? Se transformaron, pero no crearon más materia ni la destruyeron. Solamente se fusionaron, se unieron sus masas. ¿Ya? Por lo tanto, si yo en algún momento les indico, ¿se cumple o no se cumple la ley de conservación de la materia en el siguiente ejercicio? Lo que ustedes deben hacer es comparar las masas de los reactantes, es decir, sumo las masas de los reactantes y veo si es igual a la masa que me están indicando de producto. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿Sí? Camila, Sebastián, Tomás, tira dedito para arriba. Almendra también tira dedito para arriba. Muy bien. Felipe, ¿cómo está? Benjamín Orellana. Camila, ahí está con su dedito. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a continuar aplicando esta ley de conservación que ya establecimos que decía que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. ¿Todo bien, profe? Ok, Felipe. Entonces, vamos a mirar esta siguiente imagen. ¿Ya? Aquí, al igual que en la imagen anterior, tenemos un ejemplo. Entonces nos están diciendo que 37 gramos de un reactante A se están mezclando con 13 gramos de un reactante B para formar un producto de AB. Un mol de A, o sea, un mol, un átomo de A con dos átomos de B forman este producto de AB2. ¿Ya? Entonces, si yo les dijera si se cumple o no se cumple en este caso la ley de conservación de la materia, ¿qué responde el primero A? A ver, aquí alguien estaba muy atento. Tomás dice al tiro que sí. Almendra también dice que sí. ¿Alguien diría que no? Yo creo que nadie se opone o hay alguien que se oponga a que se cumple la ley. Creo que nadie se opone. Samuel, ¿usted está de acuerdo? Samuel dice, no sé, me enredé. Ya. Vamos entonces, si es que alguien se ha enredado como Samuel, vamos a establecer... Espérame, Chayos. Espérame un poquito. 37 gramos de un reactante que se está mezclando con estos 13 gramos de otro reactante. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que estos reactantes van a tener que sumar sus masas. ¿Ya? Y si nosotros sumamos 37 más 13, lo que vamos a tener es un producto. Si se suman los reactantes da 50 y si se observa el producto igual da 50. ¡Excelente! Muy bien, Tomás. Tal cual como dice el compañero, si nosotros sumamos estos reactantes, es decir, 37 más 13, vamos a tener 50 gramos. Y estos 50 gramos de reactante, como nos decía el compañero, son iguales a los 50 gramos de producto que nos indican. Entonces, esa es la ley de conservación. Darnos cuenta que a través de la suma de los reactantes vamos a obtener un producto. Ahora bien, si yo les digo que voy a tener, este es otro ejemplo, no lo relacionen con los datos que ya les había dado. Si yo tengo una reacción, vamos a poner, no sé, de X más Y para dar W más Z. Y yo les digo que la masa del producto es de 200 gramos. ¿Ya? Y aparte, les voy a decir que la masa de este reactante X es de 50 gramos. ¿Qué masa debo tener del reactante Y? Tomás dice 150. Samuel dice 150. Muy bien. Excelente. Se dan cuenta que ustedes tienen que hacer esta ecuación matemática simple de primer grado para darnos cuenta que lo del lado derecho es igual a lo del lado izquierdo. ¿Por qué? Reitero, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y si se fijan, ¿cuántos productos tengo en esta reacción que yo les puse de ejemplo? ¿Cuántos productos hay aquí? A ver. Dos productos, tal cual como dice Almendra. ¿Puedo tener un producto? Sí. ¿Puedo tener dos productos? También. ¿Puedo tener tres productos? Por supuesto. Ya la ecuación química o la reacción específicamente nos va a indicar cuántos productos y cuántos reactantes tengo. Pero si tengo dos, tres o cuatro productos, la suma de esos cuatro productos en sus masas tiene que ser igual a la suma de los reactantes. ¿Ya? Siempre tienen que tener la misma cantidad de masa. Muy bien. Entonces, dado esto, vamos a ver un ejemplo ya absolutamente químico donde vamos a identificar estos reactantes con los símbolos químicos que encontramos en la tabla periódica. ¿Ya? Y vamos obviamente a cuantificar, como lo hemos hecho todo el tiempo, a través de una cantidad de masas. Entonces, dice, veamos un ejemplo con números. Según la Boisier, en la reacción de cobre con azufre para poder originar un sulfuro cúprico es la siguiente. Nos dicen que Cu, que es el símbolo del cobre en la tabla periódica, más una S, que es el símbolo del azufre en la tabla periódica, forman este sulfuro cúprico. Aquí, yo no voy a evaluar si ustedes saben nombrar los elementos. Lo que yo voy a evaluar es que sean capaces de aplicar la ley de conservación de masas. Y los datos que nos dan nos dicen que son cuatro gramos de cobre. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, debajo del cobre voy a anotar la masa correspondiente a él. Entonces, aquí vamos a poner masas dos puntos. Resulta que cuatro gramos de cobre reaccionan con 2,02 gramos de azufre. Es decir, tengo cuatro gramos de cobre que están reaccionando con 2,02 gramos de azufre. Si nosotros dijéramos, apliquemos la ley de conservación de masas, ¿cuánta masa de producto tendría que haber? Si tengo reaccionando cuatro gramos con 2,02, ¿cuántos gramos de producto voy a obtener? 6,02. ¡Hola, Romina! 6,02 dice también Almendra y Tomás. Muy bien. Entonces, sí se está aplicando la ley de conservación porque estamos sumando estos reactantes y obteniendo el producto. ¿Qué pasa si yo aumento las masas, chicos, la masa de reactante? Si yo, por ejemplo, ya no tengo cuatro gramos, sino que digo ahora voy a tener ocho gramos, ¿quién va a pasar con la masa del producto? ¿Va a aumentar o no? ¿Se aumentó la masa de reactante? Perdón, chiquillos. Va a aumentar muy bien porque si modifico cualquier masa de los reactantes se va a traducir en, por supuesto, un aumento de masa de producto. ¿A partir de qué? De la ley de conservación de la materia. Por lo tanto, aquí volvemos a enunciar lo más importante de esta clase es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma o como dice aquí al final, se reorganiza, es decir, se distribuye de una manera distinta. ¿Qué me dijeron por aquí? Profe, ¿eso siempre aplica esas cuatro leyes? Claro, Tomás, nos vamos a dar cuenta que a medida que vayamos avanzando en la materia, esta es la primera ley ya de las leyes ponderales. Recordar que las leyes ponderales son cuatro y que la primera que estamos hablando es la ley de conservación de la materia. Y después ustedes se van a dar cuenta que vamos a ocupar estas cuatro leyes ya como si fueran una. ¿Por qué? Porque la estamos estudiando parte por parte y después vamos a fusionar todo ese aprendizaje y lo vamos a ir aplicando en cada uno de los ejercicios. ¿A eso te referías, Tomás? No escuchó mi respuesta. Repito, repito, Tomás, para que te quede claro. Estas cuatro leyes que yo les presenté al principio de la clase corresponden a las leyes ponderales. Una, la primera que nosotros estamos estudiando es la de masa. La segunda es una de proporciones, es decir, ¿cómo sé yo cuánto tengo que mezclar de reactivos para obtener un producto determinado? La tercera es la que nos dice ¿qué pasa si yo tengo más de un compuesto? ¿Cómo se van a proporcionar ellos? ¿Cuánto tengo que administrar de este reactante para poder conseguir un producto en específico? Y la cuarta es la que nos habla de los volúmenes, ¿ya? Que nos dicen ah, si estos están contenidos en cuántas partes, ¿cuánto volumen de producto voy a tener? ¿Ya? Entonces, estas cuatro leyes se van a fusionar porque nosotros vamos a estudiarlas una por una para entenderlos específicamente de qué se trata y luego en los ejercicios vamos a ser capaces de unir todas estas leyes y aplicarlas por supuesto en cualquier reacción química. ¿Sí, Tomás? ¿Ahora me escuchó mejor? Ojalá que sí. Y obviamente reiterar que estas leyes que estamos estudiando rigen a toda la química. Por algo, chicos, se las presenta, se las presentamos obviamente en primero medio porque es algo que ustedes van a tener que aplicar ya después inconscientemente se van a dar, se van a ir dando cuenta que la química asume ya el hecho de que nosotros sepamos la aplicación de las leyes ponderales. Tomás creo que se quedó sin internet. Ojalá me haya podido escuchar. Los demás chicos ¿se entienden lo que estamos viendo hasta aquí? Sebastián Gutiérrez Ignacia Camila Almendra me tiene un dedito Antónla también Romina Benjamín Orellana Samuel dice sí Ignacia también ya que bueno recuerden que pueden preguntar si tienen alguna duda o interrumpir activando su micrófono ya vamos entonces a la última parte de la clase del día de hoy si ustedes tienen buena memoria como jóvenes que son se van a acordar que yo más de una vez les he presentado una tabla donde calculamos moles donde calculamos masas masas molares etcétera y en esta ocasión lo vamos a volver a aplicar pero ahora teniendo en conocimiento sólido de la aplicación de la ley del aguacier de esta conservación de masa para nosotros poder abordar cualquier ejercicio que implique una reacción química tenemos que ser capaces de identificar siempre dos pasos ya el primero es que se debe cumplir siempre que la masa de los reactantes sea igual a la masa del producto eso nosotros ya lo hemos estudiado y los hemos aprendido durante esta sesión y lo otro es que dure lo que dure la reacción química la masa total permanecerá constante si por ejemplo nosotros tenemos una reacción que dure 10 horas ¿ustedes creen que la masa sea constante? según lo que yo les acabo de decir ¿qué piensan? que sí que sí es decir no importa el tiempo yo podría tener una reacción hay reacciones que son muy lentas y que en un laboratorio tenemos que dejar al menos de 18 a 24 horas para que ocurran esas reacciones también aplica la ley de conservación de masa no porque se demore más tiempo la materia mágicamente va a desaparecer no eso no va a ocurrir y vamos a tener también reacciones que son muy rápidas y esas reacciones también cumplen con este principio del aguacier así que pregunta de prueba si yo tengo una reacción que dure nunca va a durar tanto como una semana pero una exageración si yo tengo una reacción que se demora cinco días en producirse ¿se puede aplicar la ley del aguacier? por supuesto a cualquier reacción química es válido lo que acabamos de aprender de la ley de conservación de masas por lo tanto y para aplicar el contenido aprendido vamos a considerar la siguiente reacción ¿qué nos dice esta reacción? dice dos NO lo voy a leer textual entre paréntesis G más o dos entre paréntesis G esta flechita quedó corrida así que la vamos a arreglar para dar obviamente dos NO dos entre paréntesis G ¿algún asistente a esta clase sabrá qué significa ese paréntesis G? que está en G muy bien Camila excelente cuando tengamos una reacción química y nos especificen entre paréntesis ya obviamente y nos especificen entre paréntesis estas letritas como G como L o como S nos están hablando del estado en el que se encuentra este reactante o este producto es decir aquí todos los participantes de la reacción y el producto que vamos a obtener se va va a estar en un estado gaseoso ah muy bien Tomás sólido gas y preparado sintético muy bien ¿y qué será cuando tenemos una A y una C? cuando tenemos esto entre paréntesis ¿alguien sabe? ¿se les ocurre a qué se referirá una A y una C? Tomás ¿a usted se le ocurre? vamos a ver aquí Camila Sebastián preparado sintético me dice que el AC es preparado sintético o es otra cosa es otra cosa Tomás cuando hablemos de una A y una C significa que este compuesto está en una solución acuosa es decir que está en presencia de agua ¿ya? obviamente chicos vamos a ir aprendiendo de todas estas nomenclaturas de las reacciones químicas pero tal cual como decía Camila en este caso la letra G nos está hablando que cada reactante en esta reacción está en estado gaseoso ¿ya? recordemos que nosotros aprendemos en quinto sexto por ahí que los estados de la materia son tres sólido líquido y gaseoso ¿ya? y también hay un cuarto estado que es el estado plasma pero cuando hablamos de reacciones químicas ocupamos esos tres más este estado de disolución acuosa ¿ya? entonces aplicando contenido de la prueba pasada ¿cómo podría yo saber cuántos moles tengo en una reacción química? ¿qué tenía que fijarme de esta reacción de estas letritas y números que yo les presento aquí? en el los números grandes que hay al frente muy bien Camila los números grandes y el compañero le dice coeficiente estequiométrico muy bien chicos excelentes entonces ustedes me podrían indicar primero medio ¿a cuántos moles de NO tengo? ¿cuántos moles de NO habrá en esta reacción? vamos a borrar aquí para que no nos confundamos dos todos me están diciendo dos muy bien entonces vamos a rellenar nuestra tabla y vamos a poner que hay dos moles de NO ¿cuántos moles moles de oxígeno tenemos en la reacción? vamos a ir completando muy bien Romina excelente chicos vamos los demás participando también muy bien entonces tenemos uno ¿y cuántos moles de producto hay aquí? a ver dos muy bien Antonella dos excelente entonces ya tenemos claro que a partir de la unidad anterior establecimos que el coeficiente estequiométrico es el que nos indica la cantidad de moles en una reacción si nosotros miramos y vemos solamente los moles ¿yo podría aplicarle a los moles el principio de conservación de masas? a los moles ojo ¿podría aplicar a los moles? Almendra me dice que sí ¿estás segura Almendra? ¿qué dice el nombre? dice ley de conservación de masa ¿qué era el mol? ¿era masa? átomos ya el mol estaba relacionado con átomos y el mol obviamente no era un concepto de masa sino que la descripción y la definición textual de mol es la cantidad de sustancia entonces yo no puedo llegar y decirle Samuel me dice que no sabe Samuel para que recuerde los moles son la cantidad de sustancia entonces si yo quiero aplicar el principio de conservación de masas lo que tenemos que hacer es específicamente trabajar con la masa no puedo aplicar este principio a los moles los moles me ayudan para poder calcular la masa pero no puedo decir ah dos más uno son tres y tengo dos moles no se cumple no 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 los moles me van a ayudar a obtener la cantidad de masa que voy a tener de cada uno de esos compuestos entonces la masa molar ¿cómo se calculaba chicos? ahí sí Samuel muy bien ¿cómo se calculaba la masa molar? ¿dónde teníamos ese datito de masa molar? en la tabla excelente y aquí apareció nuestra amiga tabla periódica que nos va a acompañar así que todos si pueden tener la impresa ya o de repente en libros de años anteriores chicos en los libros de química aparece esta tabla para que la puedan tener en cada una de las clases y me puedan seguir obviamente con los datos que yo les voy a ir indicando si vamos a la tabla periódica y buscamos el símbolo N que es el que corresponde a este reactante nobelio no 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 nitrógeno Tomás el N es nitrógeno entonces vamos y buscamos la N muy bien buscamos la N y está por acá y nos vamos a dar cuenta que el nitrógeno tiene obviamente una masa molar de 14 gramos mol aproximadamente es decir llenamos nuestra tabla y ponemos 14 que son los que corresponden al nitrógeno pero ¿cuánto es la masa molar del oxígeno? nos volvemos a ir a la tabla ¿quién está por aquí? oxígeno 16 muy bien Tomás importante que se aprendan el del oxígeno porque la mayoría de las reacciones siempre está este amigo y les va a servir obviamente para no estar buscando a cada rato si sumamos esas masas molares ¿cuánto nos da? 14 más 16 hay uno que decía NO 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 tengo no sé si es NO Tomás creo que tienes que haber visto mal en la tabla periódica no existe un símbolo NO profe si sale el NO o el MO no el NO al lado del MD abajo donde dice el antánido y no sé qué NO aquí está el novelio sí lo que pasa es que estos elementos de acá son elementos que han sido creados por fusiones y fisiones nucleares entonces no son descubiertos como los que están aquí que están en la naturaleza en la corteza terrestre solo por eso pero muy bien y gracias por la aclaración mis queridos alumnos ya la tengo aquí NO sí y también esta MO muy bien chicos excelente entonces Romina me había dicho que esa suma cuánto daba Romina me dijo 30 ¿están todos de acuerdo que la masa molar es 30? sí me dice muy bien Camina está de acuerdo 30 gramos mol pero esa masa molar corresponde a un mol ¿cuántos moles tengo yo de NO según lo que la tabla dice según lo que nosotros llenamos ¿cuántos moles hay? hay dos entonces su masa es de 60 gramos muy bien ¿todos entienden ese cálculo de cómo llegamos al 60 gramos? sí dice Almendra y sí dice Tomás vamos a ver Samuel vamos entendiendo cómo llegamos al 60 se enredó pero entendió ya tenemos que estar muy atentos a la clase porque esto esta tablita nos va a ayudar mucho mucho Bastián ¿cómo estamos? Ignacia Camila Antonella Romina Felipe para saber que están ahí mándenme un dedito porque ahora voy a enunciar la tarea para la próxima clase así que tienen que estar todos atentos ahí está Camila muy bien entonces tal cual como nosotros aplicamos ya el cálculo de la masa molar para este NO este óxido nitroso ya yo les voy a pedir que ustedes completen esta tabla es decir que calculen la masa del O2 que calculen la masa molar del producto y que relacionándolo con la cantidad de moles me digan si se cumple o no se cumple esta ley de conservación de masa se entiende la tarea no quería tarea pero es cortita Samuel es así pequeñita pequeñita ya como profe me dice Tomás lo que acabamos de hacer Tomás para este reactante de este nitrógeno lo vamos a hacer para el oxígeno y lo vamos a hacer para el producto y ustedes me van a decir según los cálculos que establezcan si se cumple o no la ley de conservación de masas con esta tarea vamos a comenzar la próxima semana así que espero todos los correos para ver si realmente entendieron en qué consiste la ley de conservación de masas de Antoine Lavoisier chicos el powerpoint ya está disponible en webclass ya para que lo tengan claro se entendió la tarea vamos a ver aquí no Romina me manda me manda un mail y yo retribuyo obviamente la información con la nota ya para que cada uno tenga la nota correspondiente a la prueba entonces voy a dejar de proyectar y me voy a despedir de todos estos asistentes